Me han tenido secuestrado y nunca mejor dicho, puesto que siempre la gestión se hace a pesar de las circunstancias. Voy a utilizar esta imagen de Maíno, que es muy conocida, para darle un fondo a mi intervención, puesto que este es un cuadro que ha sido muy utilizado para explicar la política del conde duque y ha sido, sobre todo, considerado ejemplar en cuanto a lo que significa. Tanto Jonathan Brown como John Elliot, sin embargo, y algunos otros historiadores del arte que lo han trabajado, han ignorado unas fuentes que yo voy a mencionar aquí y han ignorado una parte del significado de este cuadro. Se han fijado siempre en el tapiz en el que aparece el conde duque con cara un tanto socarrona detrás de Felipe IV, pero el significado de los heridos en el primer plano parecen escaparse, como así otras cosas de las que me voy a referir aquí. Mi intervención tiene un título un poco raro, pero es que pensaba hablar de una cosa y al final voy a hablar de otra porque estoy hablando de una investigación en curso. Y toda investigación en curso uno va cambiando las ideas preconcebidas que tiene y las va modificando. Hay un elemento, quizás voy a comenzar con dos ideas, dos ideas que aparecen en distintas obras. Una es esta frase que le dijo Urbano VIII al conde duque de Olivares, de que todos los que quieren hacer reformas acaban como Lutero. Esto se lo dijo a la primera embajada que envió en 1624. Precisamente Urbano VIII se refería a la Junta de Reformación. Y la Junta de Reformación ha sido analizada como una especie de reunión de mercantilistas avant la lettre, cuando en realidad lo que es es una Junta moral y una Junta que quiere imponer a la sociedad, y sobre todo a la Corte, una nueva moral. Y una moral que está fundamentada en una serie de principios clásicos, éticos, que en la literatura clásica se nos habla de combatir la corrupción, pero estamos hablando de una corrupción que no es la corrupción que entendemos hoy en día cuando vemos las noticias de la Gürtel, sino que es una corrupción moral. Y por tanto, de lo que se trata es de destacar o restablecer la virtud. Y esta idea de la virtud y de estas ideas éticas son las que van a mover en parte el discurso ético-religioso del conde duque de Olivares. Y naturalmente, va a chocar con Roma. Y este choque o esta confrontación con Roma no ha sido, a mi juicio, debidamente atendida. Por ejemplo, Hubert Yedin, su Handbuch für Kirchenghegiste, del año 1960 y pico, pues en este Handbuch, no es Handbuch, o sea, no es un libro de mano, no es un libro de bolsillo, son como nueve volúmenes de este tamaño, pero en el volumen 7, si mal no recuerdo, se habla de la creación de propaganda fide y se intenta explicar cómo los eclesiásticos del padroado real, los eclesiásticos del patronato real españoles y los eclesiásticos de propaganda fide, pues combaten con muy malas artes en la India, en China, en Japón, en América. Y cómo esta situación, sobre todo se refiere a algunos acontecimientos, como la creación del obispado de Delhi, esta tensión que existirá entre el arzobispado de Gua y tal, dice, bueno, es la única explicación que da, en casi 400 páginas de texto, dice, esto no quiere decir que el rey de España y su ministro estuvieran en contra del catolicismo, es que eran cosas que pasaban en el siglo XVII. Da la sensación, por tanto, de que casi todos los historiadores positivistas del siglo XX, cuando digo positivistas, es que han pasado por encima de los conflictos jurisdiccionales no viéndolos como un conjunto, sino muchas veces como problemas particulares. Es decir, no se han establecido ninguna relación entre la crisis que hay en el arzobispado de Milán con Federico Borromeo y la crisis que existe en el arzobispado de Nueva España con el problema de la revuelta de 1624, como tampoco otra serie de acontecimientos que en su momento se ven como revueltas políticas muy importantes y que están un poco en consonancia con esta idea que le dice Urbano VIII al conde Duque. No hay que olvidar que la muchedumbre asalta al palacio del virrey de México gritando, muera el virrey luterano, y que el gobernador de Filipinas, unos pocos meses antes, puesto que la revuelta de México es en mayo del 24, y en Filipinas hay un motín muy violento en justamente diciembre de 1623 por causa de una cosa bastante trivial, bueno, trivial, un individuo que robó todo el dinero que llevaba el galeón de Manila y se refugió en un convento. Es una cosa, digo, trivial porque estamos ya acostumbrados a verlo. Sin embargo, esto va a dar lugar a una violencia extraordinaria en Manila, sacando al preso con violencia la multitud, que uno se tiene que preguntar qué multitud había en Manila, pero la crónica dice que la multitud acusa al gobernador de hereje luterano en los mismos términos que vemos en 1624 en México. Y estos mismos conflictos los vamos viendo, bueno, Lina Scalisi hizo su estudio sobre el control del sacro, pero no es un asunto exclusivo de Sicilia, ni de Milán, ni de Toledo, ni de Granada, también vamos a encontrarnos sucesos parecidos en Granada, sino que hay un problema de jurisdicción. Y esta idea de la jurisdicción eclesiástica y la jurisdicción de los virreyes, que nos conduce también al primer momento del gobierno de los virreyes, del conde duque de Olivares, que yo he denominado los virreinatos absolutos. ¿Por qué los considero virreinatos absolutos? Porque Olivares, en su deseo de construir un gobierno informal, que es exactamente lo contrario de lo que quería su tío Baltasar de Zúñiga, lo que va a hacer es gobernar conjuntas los asuntos generales y dar toda la autoridad a los virreyes. Pero hay una cosa que aparece en todas las instrucciones a los virreyes de este momento, comenzando por Filiberto de Saboya, que es nombrado virrey de Sicilia, y terminando por el Marqués de Gelbes, cuando es nombrado virrey de Nueva España. Deben defender su jurisdicción superior frente a las autoridades eclesiásticas. Luego aquí, si Hubert Yedín dice que son cosas normales, también hay que decir que hay un problema de jurisdicción y que hay una idea distinta de catolicismo. Por eso, si enlazamos tres acontecimientos que se producen al mismo tiempo, como son instrucciones, quiero decir que todos los virreyes de la monarquía se renuevan al acceder al nuevo equipo de gobierno, menos dos, el de Cerdeña y el de Mallorca, no son precisamente el núcleo político de la monarquía y yo creo que son dos excepciones que confirman la regla, ¿no? Pero el resto de los virreyes, Nápoles, Sicilia, gobernador de Milán, todos son renovados y todos reciben unas instrucciones que, por ejemplo, los espías, bueno, no espías, los corresponsales florentinos que había en la corte hablan de una inspiración en el modelo de virreinato de Nápoles que quería imponer el duque de Osuna. Y ya sabemos los problemas jurisdiccionales del duque de Osuna que siempre se ha dicho que está en el fondo de su caída al frente del virreinato. Así pues, el problema de las jurisdicciones me parece que es el problema central del comienzo del reinado de Felipe IV y de la construcción de lo que yo voy a llamar monarquía católica, aun cuando recuerdo que monarquía católica es un concepto que se puso de moda en los años 80 y que hasta hace poco incluso en Argentina me encontré una historia de Argentina bajo la monarquía católica y era una pasada porque terminaba en 1820, ¿no? Y ahí yo creo que ni tanto ni tan calvo. Es decir, la monarquía católica se conceptualiza de una manera bastante clara por el propio conde duque en unos textos que ahora me voy a referir a ellos y que están en relación precisamente con este cuadro, con la victoria de San Salvador de Bahía. Voy a comenzar primero con el paradigma, lo que yo llamo el paradigma Cánovas-Marañón-Éliot, que es un paradigma en el cual se nos ha mostrado al conde duque, yo diría que en términos napoleónicos, es decir, un paradigma en el cual el conde duque quería modernizar España, se fundaba su proceso de reformas y era en la reformación, lo que él llama reformación, pero que es, siguiendo a Domínguez Ortiz, a Elliot, el propio Marañón y el propio Antonio Cánovas del Castillo, esta reformación era convertir a los españoles en holandeses, hacer que España dejase de ser un país durmiente y se convirtiese en un país activo, con una modernización de la economía, con reformas fiscales, reformas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la reputación, por tanto, tendríamos esta reputación de el modelo, no solamente un modelo económico, político y social reformado para hacer que los españoles tuviesen una mentalidad capitalista, sino que al mismo tiempo iba a ser el sustento del imperio español o de la hegemonía española en el mundo. Esto es lo que yo llamo el paradigma Cánovas-Marañón-Éliot. Básicamente, todos ellos coinciden en señalar estas cosas que responden a una historiografía positivista y que nos dan, yo creo, un sentido napoleónico del propio conde Duque de Olivares, por no decir otra cosa. Esta idea, por tanto, confunde la reformación con un mercantilismo avant la lettre que en los documentos de la Junta de Reformación, que se reúne entre 1618 y 1625, no aparece nunca, porque la reformación, insisto, es un asunto ético y moral. Y este asunto ético y moral lo que persigue es construir un gobierno virtuoso y ese gobierno virtuoso se basa en una serie de principios como la ascética, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las leyes suntuarias no tienen como objetivo, y eso se deduce de las discusiones de la Junta de Reformación, no tienen como objetivo reducir el gasto de la Corte, que podría tenerlo, ni tiene como objetivo una especie de austeridad en las cuentas públicas. El objetivo es desarrollar una vida virtuosa y una vida en la cual el gasto no sea superfluo. Y estamos aquí, sobre todo hay discusiones muy interesantes, y los legajos que se encuentran en Simanca, así nos lo muestran, sobre el ocio. Es decir, todo gira en torno al ocio, el ocio productivo, el ocio no productivo, y no hay que olvidar el conjunto de jesuitas que rodeaban al Conde Duque y la moral, que es totalmente ignaciana, y hay que leer los ejercicios espirituales y hay que analizar sobre todo los escritos de San Ignacio para entender perfectamente a qué se refieren cuando hablan de ocio y cuando hablan del ocio y de la perversión de la juventud y cuando hablan de qué son los males que hay que remediar, que son todos males morales. Es evidente que como en los estudios de historia no tenemos historia de la filosofía y mucho menos historia de la ética ni de la moral, pues estas cosas se nos escapan entre las manos, pero evidentemente hablar de la monarquía hispánica en el siglo XVII sin referirnos al catolicismo es como hablar de la Unión Soviética sin hablar del comunismo. Y esto es algo que una historiografía muy positivista nos ha hablado de reformas sociales, económicas o políticas sin entrar, como digo, en el fondo de las cosas. Por tanto, yo me he fijado en los decretos de 1623, en las discusiones previas de 1618 a 1623 y en la continuación de la Junta de Reformación hasta 1625. Y además hay una serie de elementos colaterales que me parecen muy interesantes, como son otras juntas que pululan alrededor de este, digamos, problema ético y moral. Una es la Junta de los Abusos de la Nunciatura, donde precisamente se entiende que la Iglesia debe participar en el esfuerzo común en la defensa del catolicismo. Y se habla de los abusos de la Nunciatura. Y los abusos de la Nunciatura son simplemente que la Nunciatura ejerce una jurisdicción que el rey, no el rey, sino Olivares, considera intolerable. También tenemos la Junta del Japón. Y la Junta del Japón, que concluye en 1625, nos muestra también la tensión en el mundo misionero y el interés del conde duque por las misiones y por la expansión del cristianismo. Si no tenemos en cuenta la Junta del Japón, pues tampoco sabríamos qué pensaba el conde duque de la evangelización y de otros asuntos que son muy importantes. En este eje, además, también hay otros elementos simbólicos y estéticos o escenográficos de la propia corte que nos indican cómo se produce este cambio de paradigma. Porque el conde duque de Olivares, la tradición historiográfica, bueno, cuando digo tradición historiográfica, no hablo de algo abstracto, hablo de este paradigma que yo lo he definido Cánovas, Marañón, Elliot, al que podríamos añadir a Domínguez Ortiz. Es un paradigma muy realista, donde hay un realismo político en el cual está totalmente ausente la percepción de lo espiritual, del contenido religioso y sobre todo de una idea que preside siempre la política del conde duque, que es la finalidad de lo que se hace en la tierra. Los fines para qué se hace la política si no es para alcanzar la salvación y para alcanzar la verdad. Por tanto, esa monarquía católica y universal sería el objetivo último de toda la política del conde duque. La alianza con la casa de Habsburgo, la guerra de los 30 años, es una guerra de religión o se entra en ella como una guerra de religión, pero al mismo tiempo todo el despliegue político que se hace en el extremo oriente tiene un fondo, entiendo yo, que está vinculado a este ideal. Bien, por tanto, la crisis de Filipinas y la crisis de México son muy importantes porque es la puesta en práctica de las instrucciones del conde duque. Y aquí tengo que hacer una salvedad o hacer una pequeña precisión. No es el conde duque el que hace las instrucciones de 1621 y esto lo señalaba Cristian Busgues las contradicciones que existían. Tenemos una idea que está asentada y es que el conde duque fue valido y dispuso de todo el poder desde el primer momento del reinado de Felipe IV y no es así. Fue don Baltasar de Zúñiga, muy bien estudiado por quien está a mi izquierda. Baltasar de Zúñiga sí que tenía unas ideas muy claras en cuanto a jurisdicción, jurisdicción superior, que Bedo le escribió un comentario a la carta del rey católico en la cual explicaba cuál debía ser la relación con la iglesia y está dedicada a Baltasar de Zúñiga y la puesta en marcha de este primer modelo de superioridad jurisdiccional tiene que ver con las ideas de Baltasar de Zúñiga. Olivares, cuando toma el poder, realmente no sabe muy bien a qué carta jugar y en qué carta quedarse y el año 1624 lo veremos plagado de contradicciones. Yo creo que estas contradicciones son las que provocan las revueltas que tienen lugar en México, en Filipinas y en otros lugares. Es decir, Olivares parece inclinarse por una monarquía católica en la cual la supremacía jurisdiccional pertenece a la iglesia. Esto es lo que, a mi juicio, da alas o abre la puerta para que se produzcan estas tensiones y estos pulsos de poder. Desde ámbitos eclesiásticos se sabía que Olivares no era Baltasar de Zúñiga y además Olivares recupera una figura denostada por el grupo tacitista que era el padre Mariana. Por tanto, la recuperación del padre Mariana parece también y sobre todo el hecho de que se le encargue la continuación de la historia de España y se le dé una pensión parece indicar que la ideología del régimen gira y luego hay otro elemento estético en la corte la construcción del salón dorado en el palacio del Alcázar con una simbología muy claramente favorable a la supremacía católica como es y estamos hablando de Olivares y la fama que tiene de enemigo de Lerma el cuadro que se encarga Velázquez y por el cual Velázquez entra en la corte que es nada menos que un cuadro conmemorativo de la expulsión de los moriscos y la expulsión de los moriscos es considerado siempre en ese momento como un acto político del duque de Lerma y como una manifestación muy clara de la subordinación de la monarquía a los intereses de la iglesia y sobre todo de una acción política radicalmente contraria a la razón de Estado era irración de Estado un acto totalmente antieconómico un acto totalmente antirrazón de Estado que supuso un sacrificio y así se vio en ese momento toda la decoración del salón áureo de los palacios de los austrias por ejemplo la representación de los césares el cuadro de Felipe IV que pinta Rubens toda esa imaginería insiste sobre todo en el servicio de la monarquía católica a la iglesia universal bien y pasamos al palacio del buen retiro que es donde está esta imagen y es el centro de esa escenografía y no vemos ni una imagen religiosa ¿cómo es posible que si la parte central del palacio real del palacio del Alcázar era nada menos que una exaltación de la subordinación de la monarquía al catolicismo y sobre todo a la iglesia romana a la iglesia triunfante nos encontremos aquí con un escenario distinto que es lo que vemos la representación de los reinos todos los blasones por eso se llama Salón de los Reinos en un segundo término los trabajos de Hércules precisamente una exaltación del poder universal de la monarquía pero con la mención siempre a esa idea hercúlea del non plus ultra y por tanto de las hazañas de la corona siempre Hércules ha sido el símbolo de la corona con los retratos de los reyes en los dos extremos y con la representación de una serie de victorias militares de batallas en las que la monarquía prevalece sobre sus enemigos realmente aquí no vemos ningún discurso católico no vemos ningún vínculo con los papas no hay nada que nos hable de una monarquía católica porque además la parte o la escenografía religiosa del nuevo palacio está en el otro extremo está en el digo en el otro extremo del palacio no está en el lugar central está en los jerónimos es un lugar ceremonial efectivamente pero hay una clara separación o una clara distinción de lo que es del rey y de lo que es de Dios esa separación esa idea aparece también aquí me parece muy bien representada porque lo que Olivares pretende con este cuadro y con esta obra es mostrar lo que él considera que es una monarquía yo en el yo llamaría monarquía compuesta una monarquía diversa plural desde luego no una monarquía unitaria no una idea de unidad sino una idea de cooperación o lo que él llama coaligación o coligación y coligación o coligación lo hace en términos y por eso recuerden que Felipe IV se puso a traducir justamente en 1630 la obra de Guichardini de las guerras de Italia la historia de Italia de Guichardini y además una cosa muy interesante es que Felipe IV escribe diciendo que es para comprender su tiempo y claro bueno la verdad es que hoy en día si hacemos un esfuerzo intelectual las guerras de Italia se parecen bastante poco a la guerra de los 30 años a menos que consideremos el factor religioso el factor de la iglesia y consideremos también por tanto el lugar o digamos la puesta en su lugar porque Guichardini explica su narración hasta el saco de Roma como Roma es puesta en su lugar en este conflicto por tanto la narración que aquí se contiene insiste sobre todo no en el favor de Dios no en la iluminación divina sino en la cooperación entre los vasallos y es muy interesante porque la batalla de San Salvador de Bahía se considera como el eje narrativo de todo el sistema ¿por qué considera Olivares y digo considera Oliveras que la batalla de San Salvador de Bahía es la más lo que más claramente explica su proyecto de gobierno? Bueno John Elliot y Jonathan Brown pensaron que esta obra este cuadro se inspiraba directamente en una obra de Lope de Vega sin embargo que sepamos el conde duque nunca le encargó a Lope de Vega que hiciera una comedia sobre esto y eso hubiera sido una cosa un poco risible sin embargo sí que encargó dos libros encargó dos relatos de la batalla precisamente a dos autores diferentes al conde de Bañolo para España y a Bartolomu y a la batalla para Portugal cuál es la diferencia entre los dos relatos muy pequeña pero en ellas en ellos se insiste sobre todo en llamar a esto jornada dos vasallos jornada dos vasallos o jornada de los vasallos y en ella por ejemplo en el caso del relato portugués en el relato español en castellano el soberano es rey de Castilla rey de Aragón etcétera 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 y en el relato en portugués es Filipo Augusto lusitano monarca africano etiópico arábico pérsico índico y brasílico son por tanto dos monarquías que están unidas dos monarquías en las cuales el soberano está poniendo en funcionamiento algo que es y se repite muchas veces capitán y soldados de varias naciones y reinos de su majestad toda sorte de vasallos son todos los vasallos son los vasallos que cooperan en la defensa de la monarquía y dice y además Lope de Vega en su comedia no hablaba del conde duque pero sí habla en estos relatos en estos relatos se recuerda sobre todo que don Gaspar de Guzmán conde duque de Olivares conde de Olivares sintió mucho la muerte de Morgado de Oliveira y esta agonía y muerte de Morgado de Oliveira que yo creo que es lo que figura en la primer plano él se compromete a consolar a su mujer en sentido económico evidentemente consolar a su mujer ayudar a sus huérfanos y por extensión a todos los huérfanos y viudas que resultaron de la batalla de Bahía el texto es muy claro y tanto en el texto en castellano como en el texto en portugués se insiste sobre todo en que esto es una dádiva que hace el conde duque de Olivares que es una gracia del rey pero que es él quien se va a encargar de mantener la memoria de esta promesa así que colocar este cuadro en el centro del escenario del salón de los reinos significa entre otras cosas este compromiso o que mantiene este compromiso de protección y gracia con los súbditos que han colaborado en esta unión de las dos monarquías los dos relatos se escriben en en 1626 y es que en 1626 precisamente es cuando Olivares está rompiendo este vínculo fuerte con la con la idea de subordinación al catolicismo más adelante Tomás Tamayo y Vargas recibe el encargo del conde duque de refundir los dos relatos el español y el portugués refundirlos en uno hacer una relación de la victoria de Bahía y tenemos por tanto que cuando Tamayo y Vargas hace esto pues dice hacer historia de vivos como es se pregunta ¿por qué hacer historia de vivos? tenía sentido que Bañolo y Tamayo y Vargas hicieran una crónica de un suceso en el momento que ocurrió era lo normal pero después hacer una historia justamente en 1630 cuando se va a inaugurar el palacio y se van a inaugurar estas salas tiene otro sentido dice hacer historia de vivos como monumento por tanto este monumento lo que trata es de mantener la memoria y estamos hablando de memoria la memoria de las promesas del conde duque y la memoria de la gracia del rey y sobre todo la cooperación entre los vasallos esta cooperación entre los vasallos se considerará paradigmática y se considerará que es el fundamento de lo que luego se ha llamado que yo prefiero no utilizarlo mucho unión de las armas no unión de armas unión de las armas como el ejemplo paradigmático de esa cooperación de los distintos reinos de la monarquía siguiendo ese concepto de liga y es ahí donde Felipe IV también le interesa la traducción de Huicciardini el concepto de lega que procede de las guerras de Italia la lega itálica las distintas ligas que ya Hubert Yedin las estudió en Die Heilige Liga las ligas santas las ligas sagradas que son pactos entre soberanos para defender una causa común y que tienen una fuerte raíz medieval en el derecho medieval etcétera es precisamente esta alusión lo que fundamentaría lo que se ha llamado la unión de armas es la coligación que aparece también en la tradición del derecho catalán la coligación que es bastante común lo que movilizaba a la corona de Aragón en la defensa de sus intereses comunes el concepto de coligación es la liga o el concepto de liga que forma parte del sistema italiano después de 1445 y por tanto este concepto de liga o sistema es decir constituir la monarquía no como una unidad nacional sino como un sistema y este sistema y esto es lo más interesante del trabajo de Tamayo y Vargas es para algo es para defender la fe prescindiendo de la iglesia prescindiendo de Roma ¿por qué? y dice la grandeza de España envidiada de todos define la monarquía católica ¿por qué hablamos del rey de España como rey católico? primer soberano entre todos los del mundo católico y universal y además añade sus éxitos los éxitos de la monarquía éxitos como este proceden de su moral intachable y más adelante esta moral intachable se une a la idea o al concepto de Moisés y la la vive digamos la construcción de Moisés como ideal del válido así que el válido se asemeja a Moisés lo que están haciendo es la obra de Dios pero no lo están haciendo sometidos al catolicismo romano sino a una monarquía católica que defiende naturalmente el catolicismo no podría ser de otra manera es muy interesante porque claro en 1640 cuando se produce la rebelión catalana se publica un texto que es muy conocido de Gaspar Sala la proclamación católica y yo siempre me ha llamado la atención que ningún experto y bueno a lo mejor Diana lo conoce mejor pero ningún experto en la rebelión catalana ha explicado por qué esto se llama proclamación católica sin embargo en la proclamación católica comienza diciendo cómo es posible que un gobierno que no obedece a Dios se haga llamar católico y diga defender la fe y es muy interesante porque Gaspar Sala no se remite sólo a los sucesos de Cataluña de 1640 sino que hace un repaso de todos los conflictos jurisdiccionales habla habla de México habla de Milán habla de todos los problemas y dice y el rey de España insiste en mantener la autoridad de ministros descomulgados estos ministros descomulgados que pueden ser el gobernador de Filipinas el virrey de Milán el gobernador de Ceilán hace una lista de todas estas y dice cómo podemos seguir siendo vasallos de quien no obedece a Dios Gaspar Sala a partir de la página o el capítulo página 33 me parece en adelante hace un relato de la monarquía donde llega a hablar de Hormuz de Ceilán de China y está hablando de la revolución catalana y está explicando por qué los catalanes se han sublevado evidentemente por los abusos de los militares la primera parte de la proclamación católica habla de cómo los soldados del rey de España o del rey católico saquean iglesias matan sacerdotes y han sido excomulgados por eso y el pueblo se ha levantado contra un soberano que dice defender la iglesia y protege a los saqueadores de iglesias y a las autoridades descomulgadas es muy interesante porque realmente en el argumentario de los rebeldes catalanes del primer momento es esta cuestión católica y no la cuestión nacional o separatista la que está ahí y es más en las cartas de los padres jesuitas que se conservan sobre esto todos hemos leído esta famosa carta en la cual se dice circula por Madrid un libro que se llama Proclamación Católica a su majestad Felipe IV de las Españas que dice verdades como puños y al día siguiente dice la Inquisición está retirando estos libros recordemos que al mismo tiempo y esto nunca lo he visto relacionado en los relatos sobre la crisis se estaban rompiendo relaciones y que el nuncio era expulsado de España en 1640 en 1639 está la crisis de la nunciatura cuando la junta de abusos de la nunciatura llega a sus conclusiones y aprovechan que fallece el nuncio para no aceptar las credenciales del nuncio entrante de tal manera que Facenetti se queda dando vueltas por ahí sin poder entregar sus credenciales y hasta 1641 por tanto año y medio no hay nunciatura y están suspendidas las relaciones entre la Corona y Roma por tanto lo que nos vamos a encontrar es precisamente una proclamación católica y no hay que olvidar que esta es una sociedad católica y que romper con el Papa es muy muy es un acto verdaderamente complejo es más en las por ejemplo Edward Chamberlain que es un británico que publica distintas relaciones de avisos sobre la caída del Conde Duque se va a fijar sobre todo en este problema para explicar la caída del Conde Duque el Conde Duque no cae como se ha señalado muchas veces por la revuelta catalana o por la independencia de Portugal cae porque no resuelve este problema y el mismo en una de las cartas de renuncia que escribe a Felipe IV le dice que él ya no puede entender este mundo y que él desde luego no tiene o no ve que la iglesia que la monarquía hispánica pueda sobrevivir si finalmente abandona su proyecto imperial que no olvidemos que propaganda fide lo que hace es precisamente impedir que la monarquía pueda seguir expandiéndose pueda seguir evangelizando y que los misioneros vayan detrás de las armas de los soldados de la monarquía estableciendo el catolicismo el nuevo modelo que establece propaganda fide realmente desautoriza el proyecto evangelizador que habían defendido los reyes de España y eso también aparece en una de las menciones de la Junta de Japón desde 1493 con las mulas alejandrinas por tanto él mismo era consciente de que había un cambio de los soberanos temporales católicos iba a ser o se iba a ver obligado a subordinarse al mandato del papa y por tanto él no estaba dispuesto a pasar por ahí y ciertamente todos sabemos que se restablecen las relaciones entre las dos monarquías la católica de Roma y la católica española justamente después de la caída del conde duque y que en 1644 se firma esa cosa que no sabemos lo que es que es la concordia faceneti de la concordia faceneti que ahí queda que es un primer esbozo de concordatón que el concordato de verdad sabemos que no se firma hasta el siglo XVIII y nada más muchas gracias gracias